Voy a hacer... Compartir la pantalla, perdón. De compensación. Perfecto. Amabel, ¿me puedes confirmar que veis bien mi pantalla? Sí, perfecto. Muy bien, perfecto. Perfecto. Muy bien. Así que, bueno, la mayoría de la gente se ha quedado para saber un poco más acerca de la oportunidad y el plan de compensación. Así que, ya verán que durante la introducción entenderán que hay cinco métodos para poder generar y ganar dinero, ¿vale? Que son comisiones debido a diferentes... Bueno, son diferentes fuentes de ingreso adentro de Google por comentar y pasar la información a gente, pero también ayudando a otros a crecer en esa industria y expandir el mensaje, ¿vale? Así que... Ah, eso, perdón. Eso es una frase que me gusta. ¿Podrías ser tú el arquitecto de tu éxito? A nivel de potencial. Interesante. Bueno, eso es básicamente lo que se puede encontrar en el back office. O sea, una vez que estamos inscritos en Ushare, os voy a explicar básicamente lo que es el plan de carrera. Obviamente podrán consultar el documento. Os invito a que lo lean atentamente y elaborar vuestra propia estrategia de crecimiento con ese plan de carrera que está básicamente disponible para todos. Lo que me gusta mucho de esa industria, que es el network marketing, es que que seamos una mujer, un hombre, el plan es el mismo para cualquiera. Que seamos blanco, negro, chino, asiático, cualquier persona va a ser el mismo plan de pago para cualquier persona. Lo que en Francia no suele pasar porque hay mucha discriminación, muchas cosas. En este caso, el plan es el mismo para todos y cada uno tiene su éxito entre las manos o también tiene la posibilidad de no hacer nada. Entonces, vamos a entender que en este plan de carrera hay lo que se llaman posiciones. Entonces, verán que arrancamos haciendo start, luego hay que ir pasando el pill, zafiro, rubia, esmeralda, diamante. ¿Vale? Entonces, eso es la primera parte del plan de marketing. Y es interesante porque verán que al desbloquear ciertas posiciones en el plan de marketing podemos tener diferentes ventajas sobre el plan y las fuentes de ingresos que podemos generar. Y entonces podrán ver que hay diferentes grupos, grupo A, grupo B, grupo C. Entonces, básicamente lo que hay que memorizar es que el grupo A es para la gente en España, Europa y los países bastante desarrollados, entre comillas. Luego tenemos el grupo B, que es para Sudamérica y algunos países. Luego el grupo C, que va a ser diseñado para el poder adquisitivo de la gente en África. Obviamente eso, hay una lista específica con cada país, ¿vale? Para poder saber qué país, qué grupo pertenece. Y también podrán ver que para, por ejemplo, las posiciones del grupo A al grupo C, los puntos van cambiando. ¿Vale? Entonces, entre, bueno, no es que sea más fácil, sino que para una persona del grupo C, si es una persona que desarrolla su negocio en África, realizar 18,750 puntos es el equivalente a nosotros en Europa, Europa, perdón, a realizar 150,000 puntos. Entonces, y entendemos que el plan va así hasta lo que se llama el Double Black Diamond, que es el doble diamante negro. Y, claro, para eso tenemos que tener una estructura también de equipo con personas que van pasando posiciones. Por eso que es importante ayudar a los demás, a la gente, sobre todo en nuestro equipo, a crecer como líderes. Aquí están los requisitos de calificación para entender un poco cómo se pueden pasar las posiciones y armar estrategias. Os invito, de todos modos, que os pongáis en contacto con vuestro sponsor, vuestro coach, vuestro, vuestro, sí, vuestro, la persona que, vuestro líder, que os puede ayudar a entender mejor cómo optimizar el plan con las posiciones y todo. Ahora vamos a entrar en lo que nos interesa a todos, que son los cinco métodos de ganancias. Así que tenemos primero el Direct Bonus, que son comisiones directas, ¿vale? Eso es cuando nosotros directamente adquiere, o sea, tenemos un cliente que quiere adquirir los productos, token, teléfono y lo que estará por venir en el futuro. Y entonces recibimos una comisión directa porque esa persona entró gracias a nosotros. Se llama el Bono Directo. Entonces, aquí podéis ver, en relación con las U-Card, ¿vale? Por ejemplo, Grupo C, se puede empezar con una U-Card de 20. Aquí en nuestra localización, en España por lo menos, es el Grupo A. Entonces, arranca con 100 euros mínimo de compra de U-Card, ¿vale? Y entonces vemos aquí que acumula REVS, que son los puntos de volumen que vamos sumando dentro de nuestra organización, que sea por compra personal, pero también por compra de gente que se unió a nuestro grupo, ¿vale? Y entonces vemos que, por ejemplo, por una U-Card de 100 euros, podemos ganar 2 euros directamente de comisión por bono directo, ¿vale? Y entonces, claro, va subiendo hasta 12.000. Incluso ahora tenemos la U-Card de 25.000. Entonces, eso es muy interesante porque una vez que habéis suscrito a U-Share, tenéis vuestro enlace que podéis encontrar y comentárselo a la gente para que puedan invertir lo que quieran, incluso desarrollar un equipo de trabajo con ellos mismos o amigos conocidos. ¿Cómo funciona? Vale, perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí entendéis que una persona que compra una U-Card de 1.500 tendrán una comisión de 180 euros, ¿vale? Luego tenemos comisiones de equipo, el bono de equipo, ¿vale? Entonces, eso funciona de la siguiente manera, muy sencillo. Ya verán que, dependiendo de la calificación que tengamos, vamos a tener un bonus sobre 10 niveles de carrera por diferencia empresarial. Entonces, eso puede y es lo que hace que ganemos mucho en ese tipo de industria. Os doy un ejemplo. Pasando, bueno, lo vamos a tener más adelante, pero en cada posición que pasamos, tenemos un bonus sobre 10 niveles de profundidad en nuestra organización. Entonces, podemos tener la gente que queramos en directo, pero esa gente puede tener el número que quiera de personas en su negocio y entonces es por eso que hay gente que tiene cienes de personas, miles de personas, incluso, amigos míos, han pasado los 10.000 miembros en su equipo de U-Share. Así que, eso puede pagar de manera potente y exponencial. Por ejemplo, el bonus de equipo se calcula así. Por ejemplo, podéis tener aquí, si una persona, bueno, si vuestro equipo genera 1.000 REVs, no sé por qué, bueno, vamos a coger otro ejemplo, porque la verdad que eso no me llama mucho la atención para el entendimiento, pero en este caso de que seamos diamante, tenemos un 13% de Team Bonus, ¿vale? Vuelvo a esta página. Aquí tenemos el diamante que tiene un 13%. Entonces, por cada 100 euros que entre en vuestra organización, vais a recibir 13%, ¿vale? 13 euros, ¿vale? Entonces, si hablamos de miles y miles y miles de euros, puede sumar muchísimo. Sobre todo que eso no es la finalidad, podemos llegar hasta el 29%. Entonces, sabiendo eso, por ejemplo, nosotros si somos diamante, tenemos el 13% de Team Bonus, de bonus de equipo y que tenemos gente también que se va desarrollando adentro de nuestro negocio. Por ejemplo, tenemos un Zafiro, ¿vale? Que va desarrollando y está muy contento. Por ejemplo, nosotros tenemos el 13% y el Zafiro tiene el 7%. O sea, que nos corta el bono, ¿vale? De 7%, pero a la vez es una persona que va creciendo en nuestro negocio como líder, que se va desarrollando. Y, en realidad, es un sistema donde todo el mundo gana. Que sea la persona que entre como inversor o la persona que entre para invertir y también desarrollar el negocio, va a beneficiar a todos. Y también, por ejemplo, un PIL va a tener el 5%. Entonces, nos quedaríamos con el 8%, pero lo que acabo de decir que todo el mundo gana y está muy bien, ¿vale? El Start con el 13%, bueno, eso se va quitando de nuestro Team Bonus a nivel que la gente va aumentando. Pero para eso la compañía también puso un bonus que se llama el Matching. Entonces, en español sería líder de escuadrón que se desbloquea a partir de Zafiro. Entonces, eso es una posición, digamos, estrategia, porque es el bono partido. Bueno, suena raro en español, pero lo siento. Estoy descubriendo las palabras técnicas con vosotros. Y, bueno, por ejemplo, vemos que cuando llegamos a Zafiro, tenemos un 10% sobre el nivel 1, ¿vale? Por el nivel 1 extra al Team Bonus, ¿vale? Y entonces, claro, cuando vamos pasando a Ruby, desbloqueamos 3 niveles. Eso también es muy interesante. Buena posición de estrategia para empezar, os recomiendo que apuntéis directamente hacia el Ruby, porque ahí tendrán un cambio significante sobre vuestros ingresos y comisiones de equipo. Y, claro, ¿cómo se llamaba? El bonus de escuadrón. Bueno, me suena rarísimo, pero me gusta la palabra. Luego tenemos Esmeralda y hasta lo que se llama el Green, el Diamante Verde, Green Diamond, donde desbloqueamos el Matching Bonus. Lo voy a llamar Matching Bonus porque eso si no me va a sorprender siempre. Y hasta 11 niveles tendremos el Matching Bonus. Entonces, ahora, muy bien. Aquí tendréis un descriptivo de cómo funciona. Lo voy a leer con vosotros así mejoro mi vocabulario. El Matching Bonus se calcula sobre el bono de equipo de su línea descendente por lo que está incentivado a trabajar siempre junto a ellos y apoyarlos. Claro, para nosotros es importante construir la gente que tenemos en nuestro equipo, ayudarles a crecer a nivel de negocio, simplemente del hecho que entre ellos más ganan, más ganamos y más hacen ganar a otras personas. Entonces, el éxito no es solamente individual en Usher y es lo que también me atrevió porque tiene muchos valores sobre la confidencialidad de datos, sobre muchas cosas que me parecen muy bien, donde mucha gente no tiene conciencia. Y es por eso que tenemos una misión que es despertar a la gente, pero también mostrarles que existen otros caminos para llegar al éxito y que la vida no es simplemente trabajar para ganar 1.000 o 1.500 euros y pagar sus facturas. También se puede llegar a crecer de manera significante en este negocio y esta industria. Así que, bueno, mayores serán las ganas provisionales. Bueno, chicos, os invito a que lo lean porque la verdad que... Bueno, os voy a leer el ejemplo. Uno de mis presentes indirectos en el cuarto nivel de mi línea descendiente recibe 100 euros de bono de equipo. Si tengo la calificación de Esmeralda, obtengo un 20% de matching bonos. Obviamente. Perfecto. Entonces, vamos a ver un poco. Calificación Esmeralda. Y tenemos una persona en cuarto nivel que hace una compra de 100 euros de Yucar. Entonces, volvemos a lo que habíamos visto, Esmeralda, cuarto nivel, 20%. Entonces, claro, recibimos por una compra de 100 euros de Yucar un 20% de la compra. Y es por eso que, llegando a ciertos niveles, podemos empezar a ganar mucho, mucho dinero por desarrollar equipo y ayudar a esa gente a crecer. Así que, bueno, eso era todo para lo que era el bonus de Escuadrón. Y ahora tenemos la bonificación de rango. Eso es por pasar cada posición. Tenemos un premio, ¿vale? Que es un premio. Hay que llamarlo así. Y, por ejemplo, empezamos con el PIRL. Ganamos 40 euros que está pagado en DITICOIN, ¿vale? Que es la criptomoneda del ecosistema que se podrá en el futuro cambiar, intercambiar y vender. Y cuando pasamos a partir de Esmeralda, recibimos 1,000 euros. Y el 70% está pagado en euro y el 30% en DITICOIN, ¿vale? Por ejemplo, un amigo mío, el mes pasado, en diciembre, recibió 120,000 euros. Bueno, la valoración de 120,000 euros en euro y en DITICOIN, simplemente por pasar la posición de diamante rojo, el red diamond, ¿vale? Y podemos llegar a tener un bono hasta de un millón de euros. Así que, chicos, yo personalmente voy a por este bono. No sé ustedes a dónde apuntan, pero yo voy a la gloria con eso. Ahora tenemos el rank bono. Bueno, eso es básicamente todo lo que está escrito aquí, es lo que acabo de explicar. O sea, que es la regla del 70-30 a partir de la calificación de Esmeralda. O sea, que el 70% en euro, transferencia bancaria, y el 30% en DITICOIN negociable en el mercado de referencia. Perfecto. Muy bien. Y luego, eso es el bono, el fast start, para la gente que le gusta ir rápido, ¿vale? Es lo que más nos gusta a nosotros en NewShare. Entonces, esto es un bono adicional y especial y no es obligatorio. Así que hay que respetar los términos y condiciones. Hay un tiempo para pasar cada fast start bonus, ¿vale? El primero, muy sencillo, tenemos que realizar 3,000 revs, ¿vale? En 30 días, para tener un bonus de 500 euros. Súper sencillo. Entre personales y directos, se puede hacer solo o con gente. Luego tenemos el Perla, ¿vale? Que es 1,500 euros. Disponemos de 60 días para poder realizarlo. Y son 12,000 puntos entre personales y directos, ¿vale? Aquí podrán anotar que hay una pequeña indicación que, por ejemplo, los puntos de volumen, los revs, se deben de producir de modo que la suma de las líneas débiles sea igual al menos al 50% de la línea fuerte, ¿vale? Para eso, si no lo entendéis, os recomiendo, de verdad, que os habléis con la persona que os invitó. Os podrá dar más explicaciones sobre cómo funciona, cómo optimizarlo. La verdad que es verdad que a lo mejor mucha información, pero de verdad de todos los planes de carrera que he podido estudiar en el multinivel, la verdad que es muy sencillo. Y ya verán que dentro de poco lo van a manejar y saber explicar de manera muy sencilla a la gente. Luego, el Step 3, o sea, la fase 3 del Fast Act Bonus, son 3,000 euros para la zona A y hay que calificar a Ruby en 90 días. Son 30,000 puntos. Otra vez se puede hacer de manera personal, directa. Y otra vez tenemos la misma colisión con el 50%. Luego, la etapa de diamante, donde podemos calificar y ganar en 180 días, siendo diamante, unos 15,000 euros extra. O sea, que no es nada mal. Es un coche interesante o, bueno, lo que quieran hacer con ese dinero. Y igual, entre personales y directos. Luego, dependiendo de la zona, podéis ver que igual los cheques van bajando, los bonus, pero necesitan menos puntos. O sea, que para una persona, digamos, en Latinoamérica, realizar 75,000 puntos va a ser igual a nosotros generar 150,000, ¿vale? Si nos referimos al poder adquisitivo de la mayoría, de la gran mayoría, ¿vale? Y, por ejemplo, el cheque estará dividido en 2, ¿vale? Sencillamente. Ahora, el último, que es el Fast Act Bonus número 5, que son 30,000 euros a ir haciendo en 270 días. O sea, incluso hay gente que lo realizó en un mes, en 3 semanas, 2 meses. Cada uno lo hace con la velocidad que lo quiera hacer. Pero sí, el récord me parece que es en 24 días contados. O sea, que fue el récord en Francia. Así que en España tenemos que hacer 23 días o menos para competir. Y, bueno, igual son 300,000 puntos, van sumando los puntos. Y, claro, eso son un poco las reglas del país del grupo que rigen el bono, ¿vale? Ok, perfecto. Ahora que lo hemos entendido. Entregada de comisiones. Perfecto. Ah, eso es un punto interesante que hay que entender. Es que todo lo que hacemos en el mes, por ejemplo, este mes, enero, las comisiones serán disponibles para transferencia a nuestra cuenta el 15 del mes siguiente. O sea, que todo lo que hacemos este mes de enero estaremos pagados el 15 de febrero, ¿vale? Eso funciona para todo. Y, bueno, eso es el retiro de comisión, ¿vale? El importe correspondiente al 70% de las comisiones se abonará en euro mediante transferencia bancaria. Y el resto correspondiente, el 30% se abona en Bitcoin en Reddit por FNC. Entonces, hay gente que los compra, se pueden intercambiar y pronto se podrán vender en el Forced Market Cap, que es un exchange regulado por DQ Socialize. Bueno, ok, eso no lo he entendido, no sé, pero, bueno, ya me parece que está bien. Claro. Y para terminar, las personas más ricas del mundo construyen redes y los demás están capacitados para buscar trabajo. Así que, espero que os haya gustado la información. Voy a cerrar la pantalla compartida. Y si tenéis algunas preguntas, consultas y las quejas, podéis mandar un mensaje a Mabel. Yo no me entiendo de las quejas. Por eso traduzco. Sí, bueno, tienes la primera, que a Connie le gustaría conocer una estrategia para seguir subiendo fluido, de manera tranquila. Si os tenéis algo. Vale. Bueno, primero, Connie, no sé cuáles son tus metas a nivel personal y lo que quieres alcanzar, pero lo que yo te recomiendo, si volvemos a lo del plan, el millón, muy bien. ¿Y por qué no 10 millones? El millón lo vas a hacer ya con los tokens. Eso no te preocupes. Ahora apunta a algo más grande. No, de verdad. Lo que hay que enfocarse, supongo yo, es que cuando armamos la estrategia de crecimiento con el equipo en Usher, son tres líneas fuertes. Entonces, claro, para llegar a Diamante necesitamos ocho líneas. Para llegar a Diamante Azul necesitamos once líneas. Entonces, yo lo que supongo, luego no hay una ciencia exacta, es mucho de intuición, feeling y lo que se siente con las personas. Pero, por ejemplo, hoy acabo de firmar dos personas en directo porque sé que no quieren desarrollar un negocio y simplemente quieren invertir. En este caso, no me interesa firmarlos debajo de una posición familiar, por ejemplo, porque yo abrí tres posiciones, una de mi madre, una de mi mujer y una de mi abuela. Y entonces voy metiendo gente por debajo de esas tres líneas que son posiciones que voy manejando yo. Bueno, la de mi mujer, ella la lleva también, pero armamos una estrategia así, digamos, más para manejarlo bien. Y luego las personas que quieren simplemente integrar el ecosistema como inversores, los pongo en primera línea para tener mis once directos para calificar a Diamante Azul. Pero sí, luego también sí, es mucho de intuición porque tal vez a lo mejor la gente, la persona que va a arrancar con una Ucard diciendo, bueno, yo quiero invertir pero no me interesa y a los dos meses lo echan del trabajo y dice, bueno, a lo mejor tal vez Yushe no lo había pensado, pero podría ser una oportunidad interesante para mí y le voy a dedicar tiempo, voy a desarrollarlo. Entonces todo eso puede cambiar, o sea que no hay más ciencia exacta, pero os recomiendo a que sigáis vuestra intuición, pero siempre enfocándose en tres líneas fuertes. Otras preguntas, aquí estamos. Y aquí está Estefan para nosotros. Si tenéis, si tenéis algo de vergüenza o lo sé qué, escribe directo a mí. Por favor chicos, sin miedo, sin miedo. Claro, aquí es familia. Como te lo he dicho, han llegado hace muy, muy poco, es todo súper nuevo. José Luis, te veo. José Luis, como tú hablas fluido, tres idiomas. Los puntos se acumulan cada mes. Claro. Muy buena pregunta. ¿Se acumulan? Se acumulan cada mes y nunca van rebajando. Previamente estaban en otro multinivel y para ser sincero con ustedes, era mucho estrés porque cada vez teníamos que realizar puntos, teníamos que hacer, bueno, realizar algunas cosas. Y de verdad que era mucho estrés. En este caso, todos los puntos que acumulamos, cada posición que obtenemos es de por vida, ¿vale? Y todo se va acumulando. O sea que, por ejemplo, si el primer mes arrancas y haces 10.000 REVs, que son los puntos de volumen, sería el mes siguiente y arrancar el mes con 10.000 puntos, ¿vale? Y todo lo que vayas haciendo, o que sea personalmente o en tu equipo, será calculado de por vida y estará siempre registrado en tus puntos, ¿vale? Sandra, cuando empiezas, ¿cuántas líneas cobras? No creo que haya entendido bien, pero cobras de todas las líneas que tengas directas, ¿vale? Tú puedes tener un directo el primer mes o la primera semana o 10 o 100 o 1.000 o 500.000, como tú quieras. Y luego, claro, esa gente lo que vaya haciendo, pues va a generar un volumen igual y de eso cobrarás el bono en relación a la posición que tienes. Gracias. Sí, es verdad que Ángel lo dice todo en ese mensaje. Es verdad que es una locura. Sobre todo los multiniveles de producto, hay que sudar sangre para mantener las posiciones. Indirectos. Indirectos son sobre 10 niveles de profundidad. Entonces, te doy un ejemplo. Es lo que me gusta coger como número, porque vamos a coger números pequeños, 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 para que nadie se asuste, perdón. Pero con que arranquemos con 3 personas. Le explicamos a esos 3, a cómo conseguir 3, ¿vale? En primer nivel tenemos 3 personas. En segundo tenemos 9. Y aquí tendremos 27 si esos 9 duplican. Entonces, eso sería con 3 personas simplemente, ¿vale? Sería un total ya de 39 personas adentro de nuestro equipo. Ahora, si empezamos con 5, 5 directos, y empezamos con esos 5, a explicarles cómo conseguir ellos mismos 5 personas. En segundo nivel tendríamos 25. Y en tercer nivel, si hacen lo mismo, no más ni menos, simplemente lo mismo. Sabiendo que hay gente que van a hacer mucho más y otros que no van a hacer nada, pero para tener como una media, ¿vale? Y en tercer nivel tendríamos 125 personas. O sea que eso es poderoso y es exponencial, ¿vale? No necesitamos firmar a todos, pero yo dedico tiempo y firmo gente que quiere avanzar. No tengo tiempo para perder con gente que no tiene claras sus metas, no sabe a dónde apuntar, y no tiene objetivos de vida y cosas así. Así que, bueno, en realidad, sobre 10 niveles, sabiendo que con 5 personas que tienen 5, que ellos mismos tienen 5, se pueden tener más de 155 personas, te aseguro que con 10 niveles, cobrando un bonus de equipo de por vida, sin tener que recalificar con puntos cada meses, es enorme. Pero de verdad que es enorme. Y sí, cobras de todos, cobras de todos con el team bonus, el matching bonus, tienes un porcentaje siempre. Lo único que pueda pasar es que te encuentres una persona mejor que tú, y en el caso de que te vayas superando, porque puede pasar y pasa, es que tenga una posición igual o más grande que la tuya, en este caso no cobrarías del bonus de equipo, ¿vale? Porque recuerda que, por ejemplo, si tú eres diamante y que tienes un zafiro, pues te corta el bonus de 7%. Si tú tienes 13, te corta el 7, ¿vale? Entonces, la diferencia te la quedas tú. Pero tendrías el matching bonus. Perfecto. Bueno, genial que te haya gustado, Sandra. A lo mejor hay que llamar a una ambulancia para resucitarla. Ah, vale, perfecto, Susana. Muy buena pregunta. Yo te recomiendo que, sobre todo, si no quieres desarrollar el equipo, el plan de carrera, lo que te recomendaría, si quieres ganar dinero de manera pasiva, sin matarte trabajando, es comprar los tokens. Porque va a ser una súper herramienta de inversión que con años adelante, que, o sea, ya este año seguramente vamos a estar muy satisfechos y contentos de lo que vamos a cobrar con esos tokens. Pero en el futuro, 2023, 2025, que tampoco es tan lejos, hablo de mediano, largo plazo, vas a estar muy satisfecha. Te invito a que vuelvas a la próxima presentación para que escuches el poder de ese activo digital que incluso va a ser reconocido e introducido en un banco. Así que más adelante podrás levantar fondos para un negocio o inmobiliar, si quieres incluso diversificar tus ingresos. ¿Te puede igualar tu referido en ranco? Vale, perfecto, Sandra. Claro, tu referido te puede igualar e incluso sobrepasar, es lo que hace que no estamos en un sistema piramidal, ¿vale? En este negocio no he llegado a superar a mi patrocinador porque es el número uno de Francia, pero en el previo multinivel donde estaba, superé yo mi patrocinador y entonces, si se puede, se pueden todos. ¿Puedo decir algo? Sí, bueno, tú, para ti es muy difícil, claro. Pero yo lo he hecho, ¿eh? Primer mes, que me encanta mi patrocinador, ¿eh? Pero claro, lo he hecho, así que no es una pirámide. Claro, claro. Y nada, claro, y luego tendrás también los matching bonus, o sea que eso sigue siendo una gran ventaja. Y yo te recomiendo de que encuentres gente que te vaya mejorando y sobrepasando porque significa que tu negocio estará en un buen camino. ¿Preguntas? Ahora. En privado tampoco no tengo, ¿eh? Vale. Bueno, pues sí, es todo. Genial. Creo que... Bueno, gracias a ti, Sandra, con mucho gusto. Y a ti, Stefan, muchísimas gracias por tu tiempo, tu energía y todo lo que has hecho para nosotros. Encantados estamos siempre. Sí, nos encantan tus presentes. Ah, ¿sí? ¿Os gusta? Bueno, genial. Muchísimo. Vamos a seguir, entonces, con muchas gracias. Y, bueno, nos vamos... No, perdón, nos vamos. Nos vamos a la playa. No, mentira. Bueno. Nos vemos la próxima vez. Muchas gracias, Sandra. Venga, os dejo, desconecto. Que tengáis un feliz día y aprovechen del fin de semana. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Stefan. Adiós. Y, pues... ¡No, timbr estará trabajando en el final de semana. En el final del día. Gracias.